hola bienvenidos a otro episodio de los miércoles de bienestar de humanos seguros soy jorgelina durán gerente de salud y bienestar y junto a víctor luna coach de bienestar de integra le damos una vez más la bienvenida a este episodio que en el día de hoy señores cuenta con dos invitados que son fenomenales así es jorgelina celebramos el mes de la detección temprana contra el cáncer de mama por eso estamos derrosados y hoy recibimos a dos invitados excepcionales primero recibimos a lily lópez quien es sobreviviente de cáncer de mama e hija de una mujer que falleció de esta enfermedad es comunicadora conferencista y autora del diario de una super heroína y yo personalmente la catalogo como una super heroína bienvenida lily ay qué lindo gracias y también contamos con la presencia de un profesional de larga data en esta materia quien es autoridad en el tema se trata del doctor miguel ángel oyer mastólogo especialista en cirugía oncológica y reconstructiva de la mama quien además es el médico de lily con quien conversaremos sobre detección temprana y conversaremos respecto de la enfermedad en sentido general bienvenidos un placer contar con ustedes acá gracias por la invitación a humano en particular me encantaría iniciar primero con lily para que ya nos cuente un poquito acerca de cómo era su vida antes del diagnóstico de esta enfermedad y también que nos cuente su su vivencia sobre la enfermedad de su madre claro bueno vamos vamos a hablar de mi madre primero porque sucedió primero cierto yo perdí mi madre muy joven yo tenía 23 años era hija única de mamá por lo que primero enfrentarme a que esta enfermedad existe y vivirla al lado de mi madre fue realmente un secreto mi madre nunca me dijo el tipo de diagnóstico que tenía mi madre cuando se le detectó ya tenía metástasis en hígado cerebro y hueso y además era una paciente de lupus o sea que ella no tenía sistema de defensa realmente era un cáncer que iba a progresar rápidamente pero mi madre cayó porque me faltaba unos meses más bien un año y medio para terminar mi universidad entonces ella quería al menos dejarme como como profesional porque decía así mira si me muero antes ella quizás no termine se sienta muy mal entonces yo me enteré muy tarde perdí mi mamá hice un duelo tardío y bueno me tocó digamos que reconstruirme pero siempre estuve muy atenta a mi cuerpo porque cuando eres familiar de una persona que pasa por este proceso aprendes mucho también de la importancia del cuidado personal de escuchar qué está pasando que que es normal o que tú tienes que llamar a un médico a alguien que haya pasado por eso y me tocó participar en una campaña en el año 2021 de concienciación sobre la detección a tiempo porque quizás si mi madre hubiese tenido un poquito más de cuidado quizás no hubiese fallecido y nos enseñaron a auto examinarnos y entonces yo una noche estaba auto examinándome y me sentí una bolita y yo de verdad papá dios en serio ahora no yo tengo 35 años o sea no no puede ser y al otro día inmediatamente fui a donde mi obstetra quien era uno de los mejores amigos de mi mamá que me vio nacer trajo a mi hijo el mundo y yo le digo tío de cariño y le digo tío mira yo creo que tengo cáncer y entonces él me dice mi hija por dios tú no puedes ser tan radical yo tengo esto pero yo me voy de viajes de vacaciones con mi hijo para disney por primera vez a mi hijo lo llevar a disney y yo no me voy a amargar hablamos en enero y entonces yo regreso en enero a república dominicana e inmediatamente empiezo los estudios y efectivamente cuando me mandan a biopsiar sale el diagnóstico o sea sale carcinoma ductal invasivo pobremente diferenciado y llamo a mi amiga del alma la doctora natalie gonzález que es oncóloga mastóloga radióloga y le digo natalie mira lo que me salió o sea yo te necesito yo necesito tu superpoderes porque aquí en quien me va a ayudar en esto y ella me dice mira yo te necesito yo a ti aquí en mi consultorio mañana y yo llego y me dice si me pasara a mí esta es la persona a la que yo te voy a presentar ahora que yo le entregaría mi vida con los ojos cerrados vendados y yo bueno si usted lo dice hermana aquí vamos y ahí me presentó al doctor mi vida evidentemente cambió es imposible decir que yo sigo siendo la misma persona eso no es verdad es una enfermedad que que te lleva a lo interno a un proceso de de reconocimiento espiritual físico y emocional porque si no estás fortalecido emocionalmente el tratamiento ese es mi punto de vista el doctor tira desde el punto de vista médico si no estás fortalecido emocionalmente espiritualmente yo entiendo que los medicamentos no reaccionan con el cuerpo de la misma manera entonces tener también un equipo médico de alta gama y tener la posibilidad de hacerlo de tenerlo y de confiar en tu médico hay personas que van a médico porque alguien le dice y si usted no se siente cómoda con su mastólogo con su oncólogo pues igual no funciona es en mi punto de vista entonces mi vida cambió pero pero radicalmente y la recibo he recibido el proceso para poder contarles a las personas que herramientas adicionales a la medicina que está muy avanzada pues pueden ayudarles la verdad es que entonces es importantísimo lily a partir de tu historia la este tipo de campañas este tipo de campañas de detección temprana este tipo de campañas de autoexamen porque fue así como tú efectivamente pudiste estar aquí hablando de la situación mira para mí la verdad es que tú eres una es un ejemplo de resiliencia yo la verdad es que mis respetos y admiración para ti primero te lo dije fuera de cámara también te lo digo en este espacio y yo quisiera conectar con esta situación de tu diagnóstico a partir también conectado con con ese con esa enfermedad de tu madre o sea como los recibes desde ese punto de vista bueno eso fue lo más duro porque como mi madre nunca me contó nada pues cada paso que yo daba me preguntaba si ella lo había vivido y pase de ser el familiar que pierde una madre a ser la madre que tiene un hijo de seis años yo tenía 23 pero mi hijo tiene tenía en ese momento yo tenía 23 cuando mi madre murió pero mi hijo tenía 6 cuando yo fui diagnosticada entonces cada la primera biopsia yo recuerdo que le pedí a la doctora que me diera la oportunidad de poner música porque yo estaba muy nerviosa y entonces ella me decía pero no te preocupes es que todo va a salir bien y yo no es que mi mamá pasó por esto sola o sea yo no estuve con mi mamá y cuando entré a quirófano cuando cada paso que daba era como mi mamá hizo todo eso sola y no me lo dijo o sea del lado de la hija sentí mucho dolor porque porque no pude estar y me gustaba cuando me daba la quimio ver hijos con sus madres en caso incluso padres porque la unidad oncológica uno coincide con con todo tipo de paciente hijos con sus padres también eso era bonito yo pasaba siempre decía que bien gózate lo disfruta lo yo perdí a mi mamá y yo no pude hacer esto que tú estás haciendo así es que felicidades para mí fue muy poderoso verme en ambas posiciones quizás por eso hablo también desde una perspectiva que conecta con mucha gente porque yo fui el familiar y yo fui la paciente también y como lo manejé con mi hijo a mi hijo yo le dije desde el principio mira mami tiene una una situación de salud yo nunca le dije cáncer ni le dije enfermedad yo le dije mami tiene una situación de salud le van a poner un medicamento y ese medicamento le va a hacer que se le caiga el cabello va a hacer que pierda peso o que le gane peso va a estar mucho tiempo en casita mami necesita amor necesita comprensión y entonces eso eso ayudó porque también estuvo del otro lado claro está sumamente poderosa tu vivencia porque o sea te hace ver cómo o sea cómo manejar quizás el tu cáncer sal tu diagnóstico con tu hijo porque tú sientes o sea que tú quisiste hacer algo más por tu mamá y que no tuviste la oportunidad de hacerlo o sea que es sumamente enriquecedor qué bueno que tenemos al doctor aquí contigo que te ha dado tu caso y que le da una perspectiva científica a este tema como tal entonces doctor le voy a tirar a yugular directamente a mí me gustaría saber en este tipo de enfermedades qué podría ser la diferencia entre la vida y la muerte ante un diagnóstico de cáncer bien la diferencia definitivamente es la detección temprana del problema o sea el cáncer de mama la buena noticia bueno primero la mala noticia que una de cada ocho mujeres van a tener un cáncer de mama si vive 80 años es una epidemia global la buena noticia es que nosotros podemos curar más el 90% de los casos de cáncer de mama cuando tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y entonces eso es algo que nos motiva y nos da la fortaleza como médico porque uno independientemente que todos los días de este tipo de diagnóstico se puede incluso afectar en un momento especial por un diagnóstico por una situación familiar de la paciente pero ya que nosotros tenemos más de 25 años tratando el cáncer de mama y no hacemos otra cosa que tratar el cáncer de mama sabemos que le podemos ganar la batalla la gran mayoría de las veces y eso es algo que nos hace recibir con optimismo a la paciente que tenemos que darle la mala noticia de que tiene un diagnóstico positivo positivo en oncología es malo verdad porque para que no piensen que positivo es bueno pero si ya tenemos una visión obviamente de la experiencia adquirida y que nos da que podemos ver más allá de la tragedia momentánea que está viviendo la paciente en el momento que le damos la noticia y podemos ver como si fuera una bola de cristal como van a salir las cosas que usualmente salen bien y el espectro del tratamiento que la paciente va a recibir y el apoyo que necesita en cada una de las etapas de tratamiento como lo hacemos todos los días o sea que esa es la situación día a día esto es el pan nuestro de cada día que vivimos en los consultorios de personas como yo que nos dedicamos a curar el cáncer de mama disculpe me tengo una anécdota del doctor quiero aprovechar él quizá no se acuerda porque ves tantas pacientes pero cuando yo me senté la primera vez yo le llevé mi mamografía y él pone la imagen y hace así wow que bien, que bello y yo lo miro y digo pero este doctor está loco y yo le digo pero doctor pero es que usted me quiere decir no es que está claro mira está claro eso quiere decir que cuando yo intervenga yo no voy a afectar esto y en un instante él como que me hizo una proyección que dije wow este tipo sabe ok entonces lo segundo fue que yo muy fresca le dije mire y más o menos cuál es su porcentaje de éxito en el caso mío y él me dijo oh todo depende de cómo reaccione tu cuerpo ahí está la voluntad de Dios pero si depende de mí un 99.99% y yo aquí es aquí me quedé y me imagino que es precisamente por eso por esa experiencia yo le iba a decir eso al doctor que sus palabras fueron realmente muy alentadoras definitivamente definitivamente y vuelvo a conectar con que la detección temprana es la alternativa y la forma de que tengamos mayores rating de sobrevivencia si se puede decir así y yo quiero hacerle una pregunta muy parecida a la que Jorge Lina le comentó al doctor respecto ya conectando Lili con el tema emocional que hace la diferencia entre la vida y la muerte en tu caso respecto de tu manejo emocional cómo tú experimentaste el proceso a nivel emocional y cómo puedes acompañar o cómo puedes mejor dicho mejorar esta situación de cara a lo que puedes hacer tú claro wow yo creo que tengo la bendición de que además de todo lo que dijiste que soy hice una certificación en coaching entonces yo tengo herramientas naturales aprendidas sobre lo que es el desarrollo humano y qué hacer con cada obstáculo que la vida te pone además evidentemente de una historia de vida que llegado yo le decía que el cáncer fue la cherry lo que me faltaba ya que ya el señor yo no le tenía que demostrar que yo era una guerrera de las que él mandaba y que solamente Dios le manda solo las batallas a su guerrera ya soy muy guerrera comprobada ya me gradué generala generala pero sí porque qué pasa que yo pude identificar que tenía que armarme que primero yo sola no iba a poder y segundo que tenía que armarme de un equipo de personas que confluyeran en lo que yo denomino el complemento tripartita de todo ser humano mente, cuerpo y espíritu entonces mi cuerpo estaba atendido en las mejores manos ¿verdad? ya mi espíritu entonces era una conversación con Dios que tenía que tener necesariamente y que yo creo que todo paciente tiene muy fuerte y la parte mental pues evidentemente rodearme de personas especialistas en esta área entonces yo tenía mi psicóloga que gracias a Dios no la necesité pero la llamé y le dije mira me está pasando eso si te llamo es porque estoy en crisis y tenía mi coach una coach que siempre me ha acompañado en muchísimas otras cosas y me acompañó en ese proceso y por supuesto mi círculo de seguridad yo tengo amigos a los que yo le dije inmediatamente tengo esto y amigos a los que no le dije entonces tuve un reclamo con alguien a quien no le dije ¿por qué no me dijiste? y yo le dije porque tú eres muy llorona mira tú estás llorando ahora mismo entonces mira qué pasa lo primero que nos vamos a morir todos ay tú no sabías que tú te vas a morir pues mira te lo digo que no va a morir todo entonces posiblemente yo me muera de esto pero qué pasa yo no pretendo morirme en la víspera porque cuando yo me muera yo voy a estar haciendo coro con papá Dios wey wey papá Dios y tú eres que te vas a quedar aquí llorando y yo a ti no te voy a ver entonces ¿por qué yo tengo que verte llorar por mí si yo no me he muerto? hay que rodearse y sí emocionalmente es una medicina la parte emocional es una medicina como puede ser también la antítesis de un tratamiento yo me puse peluca bueno yo me puse peluca por mi hijo principalmente pero yo me ponía peluca porque le cogí el amor de todos los colores por haber mi oncólogo mi oncólogo es el doctor Collado que también fue el doctor que me lo puso en el camino ese ángel y el doctor Collado decía mi hija nunca te voy a conocer porque tú vienes con una peluca diferente cada cita y en la y en la quimioterapia iba disfrazado un día fui disfrazada de astronauta con cosas de astronauta otro día de militar otro día de rosado completo o sea yo me gozaba el proceso pero era como que era mi forma de decir mira yo no me voy a morir de esto y si me voy a morir de esto me lo voy a gozar o sea mi vida no la voy a acabar antes eso no quiere decir que no lloré eso no quiere decir que no me sentí mal eso no quiere decir que no le peleé le peleé feo a Dios pero yo optaba siempre por lo otro o sea entiendes y si la parte emocional y mental juega un papel para mí muy importante hace la diferencia totalmente la verdad que esa forma de afrontar la situación ayuda bastante yo quiero retomar de nuevo lo que el doctor estaba comentando de que la detección temprana es fundamental para una supervivencia de cáncer y a pesar de las campañas que se están implementando de todo lo que tenemos a la mano en el tratamiento y en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad aún nosotros tenemos una incidencia mucho mayor en Latinoamérica de estos diagnósticos a lo que se tiene en América del Norte entonces que nos faltaría a nosotros tener acá o implementar para poder pues llegar a los números que ellos tienen mira antes de yo contestarte esa pregunta que no se me olvide contestarte esa pregunta con relación a la detección temprana yo quiero decir que Lili fue una bienaventurada una dichosa porque cuando tú detectas un tumor de mama por palpación generalmente no es un diagnóstico temprano y yo precisamente no soy un gran defensor del autoexamen de la mama por encima de los 40 años de edad porque después de los 40 años de edad obviamente las imágenes tienen el primer lugar en cuanto a prevención sobre todo la mamografía y después el examen clínico con el experto o sea con un examinador experimentado en las mamas y el autoexamen de la mama después de los 40 años de edad para mí definitivamente está en un lejano tercer lugar porque la mujer y lo voy a decir aquí como lo digo yo mucho es una pésima examinadora de sus mamas en calidad y en cantidad y en todos los trabajos internacionales cuando una mujer se toca un tumor de mama está muy por encima de los 2 centímetros y medio y para que tengan una idea para que un tumor de mama alcance 2 centímetros y medio en promedio ha convivido con el huésped o sea con la paciente aproximadamente 5 años entonces a eso no lo podemos llamar detección temprana entonces de ahí ese razonamiento que obviamente siempre hacemos por debajo de los 40 años de edad si el autoexamen es crucial para mí porque la paciente por debajo de los 40 años de edad no se hace ni mamografías periódicas de detección temprana porque no tiene indicación diagnóstica es otra cosa si tú te palpas algo tú puedes tener 20 años y se te puede indicar una mamografía pero si tú estás asintomática la mamografía no tiene indicación por debajo de los 40 años de edad tampoco te hace un examen clínico salvo que sea tu ginecólogo que normalmente no es un experto examinando las mamas pero es un médico que debe ocuparse también de las mamas pero el conocerte las mamas autoexaminarte tus mamas saber cuáles son los cambios fisiológicos que son normales dentro de tu ciclo menstrual y saber lo que no es normal es determinante para que una paciente como ella se toque un durito una bolita que entienda que no es normal y acude inmediatamente al médico entonces ese es el chance que tiene la paciente joven por eso el diagnóstico de la paciente joven generalmente se hace en un estadio más avanzado una etapa más tardía que la paciente por encima de 40 años de edad o sea que si la mujer joven tiene que tocarse las mamas tiene que chequearse porque el tiro que tiene de gracia vamos a decir el chance es que ella se pueda palpar una tumoración lo más pequeña posible entonces contestando tu pregunta directa en términos de lo que es la incidencia del cáncer de mama la campaña de detección temprana que debe ser difundida y deben ser vamos a decir instauradas en los países no están diseñadas para disminuir la incidencia del cáncer de mama están diseñadas para la detección temprana de hecho donde hay mayor campaña de detección hay más incidencia de cáncer de mama porque se detectan más casos porque hacemos más mamografías porque la paciente se toca más y porque estamos pesquisando más la enfermedad o sea que no tiene que ver una cosa con la otra lo que si disminuimos es la mortalidad por cáncer de mama aunque tengamos más número de casos detectados bajamos la mortalidad porque lo detectamos en una etapa más temprana entonces eso es lo que pasa con la campaña de detección poblacionales que deben hacerse por esas razones o sea que sí hay que hacerlas pero no estamos esperando que el número de casos baje lo que estamos esperando es que el estadio se haga en una etapa muy temprana más oportuna que puede ser el carcinoma no invasor que es el in situ que tiene una tasa de curación cerca del 100% o carcinomas invasores como el de Lili que obviamente se mantengan todavía confinados a la mama que ni siquiera hayan ido a los ganglios y mucho menos a un órgano a distancia y entonces uno puede con los tratamientos modernos curar la enfermedad excelente entonces en resumen por debajo de los 40 años el autoexamen sería la la recomendación y por encima de los 40 años la mamografía sonomomografía y demás en términos generales sí pero hay pacientes que son de alto riesgo por ejemplo Lili es una paciente de alto riesgo por el antecedente de la mamá entonces ya el examen clínico con el experto puede ser su ginecólogo de cabecera si es un ginecólogo que se ocupe de las mamas de la paciente puede ser ese examen clínico y nosotros tenemos en nuestro país y pasa mucho y no solamente en Latinoamérica es un fenómeno mundial que tenemos una prevalencia de cáncer de mamá de mujer joven que no teníamos unos años atrás o sea estamos teniendo mucho cáncer de mamá en la paciente entre 25 y 40 años de edad que no teníamos antes entonces nosotros aquí en nuestro país por ejemplo y en muchos lugares del mundo iniciamos con la mamografía la primera mamografía de base a los 35 años o sea es una mamografía que yo le digo mira eso es una cédula para ti sobre todo si la paciente ha tenido su paridad completa ha tenido sus hijos ha lactado entonces tiene una mamá que se presta para un estudio mamográfico y hacemos la primera a los 35 años entre los 35 y los 40 hacemos solamente examen clínico que ya con el experto o sea con el mastólogo o con un médico dedicado a la mamá ya después de los 30 años de edad yo creo que la paciente tiene que verse semestralmente pero mamografías y sonomamografías entre los 35 y los 40 años de edad solamente si la clínica lo justifica o sea si la paciente está sintomática no hacer nada hasta los 40 y después de los 40 sí empezar todos los años con estudios mamográficos anuales porque eso ha demostrado que ha reducido importantemente la tasa de mortalidad del cáncer de mamá sumamente interesante y yo quiero decir algo sumado a eso a las mujeres que nos van a escuchar y a los familiares yo me toqué pero físicamente yo no me sentía absolutamente nada o sea que si yo no me hubiese tocado si yo no hubiese prestado atención yo quizás ni siquiera estuviera sentada aquí o sea porque yo hasta metástasis si tenía ya en ganglio ¿se acuerda doctor? entonces lo que quiero decir con esto es que lo que está diciendo el doctor de ir a hacernos una sonografía cada seis meses señores miren si usted tiene un buen seguro un excelente seguro como lo es humano eso no le va a salir en nada si lo hace en un centro especializado como lo es Braca eso va a ser lo mejor que te va a pasar ahí mire esas doctoras con esas son son minuciosas miran cosas que la doctora Vera la amo ella se dio cuenta de esa metástasis que no aparecía en imágenes sencillas y ella encontró y dijo ¿qué es esto? y dijo al otro día yo me estaba haciendo los exámenes del lugar para confirmar si era o no una metástasis entonces tienes que hacértelo eso no te quita tiempo te van a dar permiso en el trabajo nadie te va a decir que no a eso hazlo no le tengas miedo peor es no saberlo a tiempo claro por eso es esencial que tú vayas a un sitio con un personal sumamente calificado y que tienen aparatos de última tecnología porque así es eso es lo que hace la diferencia Lili yo quiero preguntarte y volviendo quizás un poco al tema emocional y aquí estamos como que muy para la parte técnica y muy para la parte emocional se siente como que en las preguntas máscara con esta cabellera y la verdad es que yo quisiera saber cómo es vivir con un con un diagnóstico o sea hay una normalidad tú regresas a la normalidad o hay una nueva normalidad a la que tienes que enfrentarte no no se vuelve o sea no no se vuelve a la normalidad es algo yo no quiero decirle nueva normalidad tampoco simplemente es un estilo de vida totalmente diferente es un estado de conciencia totalmente diferente conoces miedos que que tú ni siquiera sabías que existían el doctor hablaba del positivo y te decía y no positivo no es bueno en este caso y ciertamente yo que soy una persona positiva pues a mí un positivo en un examen me pone a temblar o sea yo miro los exámenes y lo que quiero es que diga negativo 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 en todo sí porque te conoces por ejemplo antes de cada quimio nos tenemos que dar teníamos que hacernos exámenes de sangre a mí me toca ahora mi revisión luego de un año de mi doble mastectomía con el doctor y me toca mi revisión semestral con mi oncólogo y cada vez que voy a tomarme sangre para que el doctor me diga si los si el porcentaje de la sangre de sea está en lo normal o no es literalmente así que yo voy yo tengo que ese día pasarme tú sabes un paño de agua tibia emocional espiritual o sea te cambia totalmente tú no quieres volver o sea hay un positivo que te transforma si eres madre estás embarazada y hay un positivo si eres paciente oncológica y yo creo que el reto mayor para mí que siempre fue una persona altamente saludable o sea la primera cirugía que yo tuve en mi vida fue para nacer mi hijo y en ese momento yo estaba mi hijo mi hijo que nazca mi hijo pero esta vez fue la primera vez que yo me enfrenté a una cirugía para mí para salvar mi vida para recuperarme de salud tener que decir en voz alta yo soy paciente oncológica o sea yo no he dejado de ser paciente oncológica yo voy a seguir siendo paciente oncológica yo soy una persona que tiene que siempre cuidarse su salud que a veces va a querer hacer cosas que tiene que tomarla con cierta precaución porque puede ser que no me haga nada pero el miedo a que suceda hace que tú creas una conciencia diferente desde la parte emocional bueno pues por ejemplo yo aprendí a decir que no y a mandar ya ustedes saben a quienes ya ustedes saben donde y no me importa no me importa no me importa no me importa porque no me va a quitar mi paz aprendí a valorar la paz y eso es una transformación definitivamente no puedo decir que volví a la normalidad y claro en mi caso yo tengo un tratamiento post para evitar porque yo tuve un diagnóstico de un cáncer hormonodependiente doctor verdad que se dice hormonodependiente y para evitar que vuelva a repetirse pues hay un tratamiento gracias a Dios y me indujeron a una menopausia entonces yo me estoy conociendo un cuerpo también diferente el doctor hizo un trabajo extraordinario con mis senos pero aún así yo estoy como que estas son mías eso también es un proceso de conocerte a ti con este cuerpo con este cabello diferente sí definitivamente es un cambio muchos cambios muchos es un proceso de adaptación no solicitado que es peor porque a veces te corta el cabello porque tú quisiste o te la pusiste así porque tú quisiste pero cuando es como que no hay de otra es fuerte bueno aquí hemos hablado de detección temprana de las opciones de la edad en la cual debe uno incursionar en esos chequeos periódicos y demás y tú tocaste algo muy interesante sobre el tratamiento que te aplicaron en tu caso y sabemos que el tratamiento es muy individual de cada paciente y del estadio del tipo de cáncer del estadio pero ¿con qué opciones contamos acá en el país doctor y cuál es el éxito de este tipo de terapias? bueno en el país tenemos absolutamente todas las modalidades que intervienen en el manejo del cáncer de mama no hay que irse fuera del país a tratar un cáncer de mama como probablemente haya que hacerlo en algún otro tipo de enfermedades porque la tecnología quizá no la tengamos en el momento pero cáncer de mama no tenemos tenemos todas las técnicas quirúrgicas de última de última generación tenemos la mejor quimioterapia la mejor radioterapia los mejores tratamientos endócrinos incluso hasta la inmunoterapia que es lo último que se está agregando ahora ciertos tipos biológicos de cáncer de mama o sea que tenemos todas las modalidades de los 4 o 5 tratamientos que son aplicables para el cáncer de mama y claro como tú dijiste el cáncer de mama se trata hoy de una manera muy personalizada dependiendo el tipo biomolecular del tumor que tiene la paciente dependiendo del estadio dependiendo incluso de la edad del paciente y dependiendo de que sea un cáncer hereditario o no de la cara familiar o sea que todo varía y dependiendo incluso de algunas pruebas genómicas que hacemos hoy en día para determinar incluso la necesidad o no de quimioterapia en algunas pacientes que anteriormente le damos quimioterapia pero que se ha demostrado que un gran porcentaje de ellas no se benefician de la quimioterapia y hoy en día con ese perfil genómico podemos evitar los efectos secundarios que no obviamente son deseables sin darle el beneficio oncológico que estamos esperando o sea que realmente el manejo del cáncer de seno hoy en día es un manejo que ha revolucionado la medicina en los últimos 10 años y aquí lo tenemos todo lo uno que usted tiene que ir obviamente donde haya un entrenamiento adecuado en cada aspecto del tratamiento que va a recibir excelente definitivamente y bueno regresando a Lili Lili yo creo que de las cosas que más impacta intuyo que de las cosas que más impacta la detección y el propio tratamiento es en la propia femineidad de la mujer y muchas personas le temen a esa situación y se esconden de hecho por esa situación yo quisiera escuchar de ti cómo manejaste el proceso cómo te viste sin si te hicieron mastectomía te reconstruyeron sé que te reconstruyeron de una vez pero no siempre es el caso cómo se te cae el pelo las uñas o sea cómo fue ese proceso para ti bueno con el cabello inicialmente el doctor Collado me dijo yo tenía un tratamiento de quimioterapia cada 15 días entonces quizás lo que ustedes han visto en pacientes que duran un mes para perder el cabello yo literalmente en días se me fue entonces el doctor el doctor Collado tiene una excelente técnica que amo y por eso siempre lo recomiendo y es que esa primera cita él dura dos horas contigo hablando y te dice todo lo que se va a hacer con tratamiento lo que pudiera pasar lo que no pudiera pasar todo, todo te lo dibuja incluso y entonces él me decía vas a perder el cabello y volvió y me lo repetía vas a perder el cabello entonces en la primera quimioterapia él me envió una paciente que tuvo un diagnóstico muy parecido al mío y que ya estaba bien para que hablara conmigo y yo viera que era posible entonces ella me dice vas a perder el cabello ok eso es lo primero por si no lo sabes vas a perder el cabello entonces yo siempre quise como el diario de una superheroína ya existía yo siempre me imaginaba como sería la muñequita si fuera una muñequita o no muñequito como como la mujer maravilla Batman Superman como sería la superheroína y yo estaba muy clara que la superheroína iba a tener un rayo de un lado entonces yo dije este es mi momento se me va a caer el cabello bueno pues se va a caer a mi manera no como el tratamiento quiere entonces yo fui hablé con él yo trabajé en una institución pública hablé con el director de recursos humanos y dije me lo permites todo porque como quiera se va a caer o sea yo ya había asumido el discurso de se va a caer el cabello y fui me hice un corte muy bonito así muy guerrero y me hice un video y me lo gocé aproximadamente 10 días eso fue lo que me duró porque inmediatamente empecé a hacer el cabello entonces yo creo que por ese lado yo como que nada está bien se va a caer ahora de lo que yo no estaba preparada era para ver mi cuerpo cambiar yo siempre he sido muy atlética ver mi cuerpo cambiar no poder hacer ejercicios porque la quimioterapia afecta de alguna manera tu corazón hay corazones que desarrollan enfermedades otros no gracias a Dios el mío no pero se vio afectado porque no es lo mismo y perder mis cejas mis pestañas yo empecé a ver como algunos aspectos físicos lo damos por hecho como un sinónimo de feminidad sin embargo no deja de ser mujer o sea yo no he dejado de ser una mujer porque se me haya caído el cabello las pestañas o sea claro en mi búsqueda de no sentirme de esa manera pues yo aprendí a pintarme las pestañas perdón las cejas luego encontré unos stickers en Amazon que venden por si usted me está viendo y está pasando por ese proceso vaya a mi cuenta de Instagram yo le digo cuál es el link donde te lo compre yo se pegaba con agua tú te lo ponías y se pegaba con agua parecían las cejas me aprendí a pegar las pestañas y todo iba bien y las pelucas y todo hasta la segunda etapa o el segundo ciclo de quimioterapia que hizo que perdiera las uñas de mis pies y cuando yo me vi sin las uñas de mis pies yo me puse a llorar yo tenía un novio en ese momento y le pregunté que si él me iba a amar como quiera así porque yo sin uñas y yo me di cuenta como nuestras uñas para una mujer es algo supremamente importante entonces ¿cómo afecta? olvídense del cáncer de mamá cualquier cáncer que tenga ese impacto en el físico de una mujer pero por mucho 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 y hay algunas quimioterapias el doctor me corregirá que también hacen que uno pierda el interés el líbido el interés entonces a mí en mi caso me pasó y yo decía ¿qué es lo que me pasa? yo no ¿qué es lo que me pasa? o sea esta no soy yo yo tenía una pareja y yo simplemente decía no sé o sea no no me interesa no sé explicarlo entonces claro te cuestionas no si eres mujer la pregunta que nace en ese momento es ¿volveré a ser una mujer? ¿o qué va a pasar conmigo después? y es un es una es un proceso que si me está escuchando alguien que tiene una pareja que está pasando por ese proceso sobre todo los varones nosotros venimos vivimos en una sociedad altamente eh déjame ver cómo lo digo sin sonar ¿verdad? bueno altamente exigente de la feminidad de la feminidad y y varón yo sé que tiene que ser muy difícil ver a una mujer que quizás tú conociste con una melena súper larga un súper cuerpazo de repente ver cómo se transforma en lo que en algo que simplemente no fue lo que tú elegiste en poco tiempo en días en horas eh pero tú no te imaginas lo importante que es que a pesar de que esté así tú le digas que la amas tú le digas que que te gusta la comprendas mi hijo tenía seis años cuando me vio sin cabello y yo no usaba peluca en ese momento y me dice mamá tengo algo muy importante que decirte así claro dime mira habrá personas que se van a reír de ti porque tú no tienes cabello así es que yo quiero que tú te tapes los oídos en ese momento mi hijo de seis años no miento wow y no le hagas caso porque tú eres la mujer más hermosa para mí mamá yo te amo como sea con cabello sin cabello y yo no necesito más nada a partir de ahí o sea ya a mí me importa yo empecé a usar peluca para que para él no fuera tan impactante y como tenía tanta pues él me ayudaba a elegir cuál te toca mami hoy cuál te toca mami hasta su dinámica se volvió algo divertido pero era un varón de seis años como lo estaba diciendo me impactó de esa manera positivamente imagínate si tú eres su pareja entonces sí sí es difícil es una de las cosas más difícil pero la invitación es que no a la mujer que me está escuchando no te dejes ver así ponte algo que te te resalte los ojos hermosos que tienes la boca la nariz todo eso también es sinónimo de tu feminidad claro valiosísimo gracias y también la belleza interior o sea esa parte que tú de verdad ay qué linda no se sabe si más por dentro que por fuera qué linda bueno quiero hacerle al doctor dos preguntas dos en una Lili habló de esa transformación y de que ella era una persona atlética antes de atravesar por su diagnóstico entonces pregunta número uno tiene que ver con el tema de la reconstrucción que tú mencionaste que ella ya se hizo todo el proceso existe un tiempo específico para atravesar por esto todo el mundo puede hacerlo en el mismo tiempo esa es una pregunta y la otra es a nivel de estilo de vida y hábitos saludables qué podría hacer una paciente que esté atravesando por esta enfermedad para mantenerse lo más saludable posible yo voy a empezar por la última porque es más corta la respuesta pero sí los estilos de vida tanto hacer ejercicios comer saludable mantener un peso adecuado evitar los hábitos tóxicos como son el café el alcohol etcétera todo eso o reducir porque evitar eso es imposible pero reducirlo en justa medida comer saludable significa por ejemplo evitar muchas proteínas animales los asados la carne frita todas esas comidas chatarras entre comillas que conocemos contribuyen a aumentar la incidencia de cáncer de mama y la probabilidad el riesgo que una paciente tenga que tener un cáncer de seno evitando o ajustándonos a estilos de vida saludable tanto de dieta ejercicio etcétera nosotros podemos reducir el riesgo personal de un 12 a un 15% o sea que podemos ganar ahí un terreno recordando que la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos esporádicos significa que no hay factores de riesgo asociados que no tenemos una mamá con cáncer ni tenemos una hermana que ha tenido cáncer que lacté bien que tuve mis hijos la edad que tenía que tenerlo que mi menstruación la vi perfectamente bien que no tomó hormonas de reemplazo hormonal etcétera o sea una paciente que hace ejercicio y eso es lo que me cuestiona muchas pacientes cuando doctor yo tengo cáncer de mama pero mire yo me porto bien como bien no tengo ningún familiar con cáncer de mama eso es lo que se llama cáncer de mama esporádicos y el 70% de los casos son esporádicos 70% 70% o sea que 70% de los casos de cáncer de mama son pacientes que no debieran tener un cáncer de seno y acontece la mayor cantidad de casos o sea que si los estilos de vida son buenos y hay que seguirlos pero eso no es un seguro de vida para no tener un cáncer de mama eso es lo que hay que aclarar ni para dejar de chequearse ni hacer sus chequeos y su control la otra pregunta tiene que ver con la reconstrucción mamaria mira yo tengo que confesar que no no creo que haya tenido dos pacientes con el espíritu de Lili el coraje y además la manera tan especial de enfrentar su enfermedad Lili es un terremoto porque el cáncer de mama los tratamientos impactan importantemente la feminidad el estilo de vida el estado de humor y hasta el ejercicio como ella dice porque la quimioterapia hace que la paciente gane peso porque los medicamentos para combatir los efectos secundarios están mucho hechos a base de esteroides retienen líquidos la paciente cambia la forma del cuerpo le cambia como dice ella a veces los oncofármacos pueden tener alguna actividad que impacte en el miocardio de la paciente y la paciente puede tener que cuidarse su corazoncito mejor en la esfera sexual eso es sumamente importante yo creo que eso es uno de los tabúes y uno de los puntos donde tenemos que trabajar más en conjunto con profesionales de la salud mental psiquiatras y psicólogos porque definitivamente la sexualidad y la disfunción sexual se ve muy alterada o sea se presenta mucho en pacientes que han tenido cáncer de seno por dos situaciones importantes primero porque hormonalmente la paciente cambia totalmente muchas de las pacientes jóvenes se inducen en menopausias tempranas porque eso le beneficia para su cáncer pero obviamente eso le baja el líbido y le baja todo su patrón anterior que tenía en términos de su conducta sexual y por otro lado la figura corporal es importante entonces en eso si hemos hecho grandes logros con el asunto de la reconstrucción mamaria yo tengo más de 25 años reconstruyendo mujeres en nuestro país y la reconstrucción mamaria hoy en día yo no me la planteo cuándo hacerla sino cuándo no hacerla porque la mayoría de las veces yo intento y la hago entonces esa es la actitud del siluano de mama que hace reconstrucción mamaria frente a la paciente con cáncer de seno cuándo yo debo reconstruir un paciente bueno casi siempre cuándo no puedo hacerlo en el mismo momento operatorio porque generalmente la hacemos simultáneo a la mastectomía o sea que la paciente la gran mayoría de veces la podemos sacar del quirófano con una anestesia con los dos procedimientos tanto el oncológico como el reconstructivo y la gran mayoría de las veces la sacamos terminada porque la reconstrucción mamaria a veces requiere más de un tiempo quirúrgico a veces tenemos que hacer una fase de la reconstrucción con la mastectomía y en tiempos posteriores terminar con lo que es la simetría con lo que es la reconstrucción del complejo areola pezón cuando se pierde pero hoy en día la reconstrucción mamaria ha evolucionado muchísimo y estamos haciendo una reconstrucción más funcional que antes o sea más natural hoy estamos muchas veces poniendo el implante directo en una posición prepectoral o sea delante del músculo pectoral que nos da una mama más natural menos complicaciones con relación al posoperatorio y menos deformidad en la reconstrucción que daba porque cuando la poníamos detrás del músculo que a veces hay que ponerla pues la contracción del músculo deforma la reconstrucción mamaria y es lo que se llama deformidad animada pero hoy en día estamos no solamente haciendo la reconstrucción más funcional sino que estamos preservando elementos que anteriormente oncológicamente quitábamos sin ningún beneficio pero no había evidencia que era seguro preservarlos pero hoy en día preservamos el surco sumamario que ese es el pliegue inferior de la mama y que antes se quitaba en las mastectomías conservamos si no toda la piel casi toda la piel si está sana y muchas veces podemos conservar el complejo de la adoridad del pezón entonces cuando tú conservas la piel el surco sumamario del pezón tú lo que estás es cambiando el contenido de lo que había ahí que es una glándula enferma por un implante que restituye ese volumen que ha perdido y que me va a reponer la mama de una manera lo más natural posible entonces si tú logras eso que es el objetivo hoy en día de la reconstrucción mamaria moderna pues la paciente no tiene el impacto ni el estigma de lo que eran las mastectomías anteriores y tengo que confesar que obviamente hasta hace pocos años es que la reconstrucción mamaria se ha reconocido en el sistema de seguridad social dominicano como un procedimiento que debe ser insertado dentro de la oferta quirúrgica para el cáncer de seno anteriormente y desde esos 25 años la gran mayoría de los casos lo hacíamos sin tener el aval vamos a decir por ley de que la reconstrucción era necesaria no estética entonces la vendían como un procedimiento estético pero es un procedimiento de necesidad para reponer un órgano que usted perdió por una razón médica por una enfermedad eso no es estético tengo que confesar también que uno de mis aliados desde mi llegada fue a aires humanos que entendió mucho antes de que se aprobara por ley la reconstrucción amaria que la reconstrucción amaria era una necesidad para la paciente y de hecho hasta elaboramos una lista de procedimientos y seguimos trabajando mucho en ese sentido pero tuvieron la visión de que eso se iba a instaurar porque era una necesidad y cuando tú vienes de países desarrollados que tú te entrenas en países desarrollados y tú ves cómo funcionan las cosas pues esos modelos instaurarlos en otro país a veces toma años a mí me tomó muchos años que tuviéramos a este nivel y llevar la conciencia no solamente a la paciente que entiendan que la reconstrucción es necesaria sino a la comunidad médica en general porque hasta hace pocos años no era bien aceptado que la reconstrucción se hiciera simultánea en la mastectomía sino que había que mastectomizarla a la paciente o sea mastectomizarla quitarla a la mama hacerla que se deprima muchas veces que se divorcie y entonces después a los dos años vamos a reconstruirla no se reconstruían casi ninguna porque eran pacientes que emocionalmente estaban muy muy golpeadas y un porcentaje muy pequeño de ellas volvían al quirófano a reconstruirse y por eso la experiencia de reconstrucción mamaria era muy escasa hoy en día como tú haces el procedimiento simultáneo la gran mayoría de pacientes tú las reconstruyes entonces la paciente brinca de la mastectomía sin pasar por el estigma de la amputación a una reconstrucción entonces enfoca el optimismo que tiene ella en el resultado reconstructivo y nos olvidamos un poquito de la razón por la cual entramos al quirófano o sea que la perspectiva cambia mucho y tener pacientes así es muy muy a favor y es por la razón de poder incorporar la reconstrucción mamaria al manejo quirúrgico del cáncer de mama yo tengo una anécdota cuando ya tocaba esa fase en mi planificación de mi tratamiento tocaba la cirugía 15 días después de haber terminado la última quimioterapia y entonces yo ahí fue que yo empecé como a ver fotos porque la imagen que yo tenía era la de mi madre y mi madre se quedó sin seno ok entonces yo me puse a ver fotos y habían fotos así como que se le veía la marca que estaba por la mitad estaba reconstruida pero tenía por la mitad y nada me tocaba mi cita con el doctor para que él me diera todo lo que tenía que ver con el plan quirúrgico todo lo que yo tenía que hacer y llego yo bueno doctor mira entonces y me dice ay que bueno mira justamente hoy yo hice una reconstrucción y yo ajá y entonces clínicamente no me enseñó el rostro ni nada me muestra y yo pero doctor por eso se notan como que igualito todo seguro y yo yo doctor dígame la verdad sí 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 claro y si si tu pezón está bien no está enfermo ni nada se te queda y yo ah de verdad pues yo salí feliz de la vida téticas nuevas así que le dije ay muy contenta muy segura cuando viene la operación pues evidentemente yo calificaba porque también yo no quería un aumento que yo tengo entendido doctor que hay pacientes que dicen bueno ya que me operamos voy a poner un poquito más sí es verdad yo no no me la deje igualita doctor a mí no nada ni más ojalá yo que fuera más chiquita así que déjela así entonces cuando salgo del quirófano pues yo igual no sabía como o sea yo no sabía lo que yo iba a encontrar y señores miren de verdad ahí está ella está lo que está madurita y paradita más nada excelente no de verdad y lo quiero hablar con esta honestidad real porque la gente me ve y no lo sabe porque como como él dice la naturalidad de mis senos se quedaron o sea yo no tengo unos o sea normales como yo lo tenía de jovencita y y y por debajo o sea yo no tengo ninguna cicatriz visible más que la que tocan por lo por la estirpación de los ganglios o de los tubos que donde se drenaba verdad donde iban los drenajes y eso es formidable claro yo les decía que paso por un proceso porque igual sigue siendo algo diferente en mi cuerpo pero por demás yo no sé lo que es verme gracias a Dios mutilada y todas las mujeres que yo conocí quien te operó yo evidentemente me decía doctor ayer porque ya tú te lo hiciste pero yo no lo sabía y nadie que no me conozca de antes me ve y piensa que yo alguna vez pasé por ese proceso porque verdad no parece que bonito que te sientas tan cómoda y que haya acabado tan bien el trabajo te puso 2.0 así es bueno pues tú hiciste dos preguntas en una yo voy a también a proceder a hacer dos preguntas en una Lili doctor yo quisiera saber este episodio se llama lo que el cáncer te enseñó ¿qué te enseñó el cáncer? y doctor ¿qué le enseña el cáncer? a partir del tratamiento de muchas personas vamos con el doctor primero adelante vamos a cambiarlo mira lo que más yo he sacado de las experiencias que he tenido bueno miles de pacientes ya operadas a mí ya no me sorprende pero una de las cosas que más me llama la atención es la fortaleza que tiene la mujer sobre todo la mujer para superar la adversidad de una enfermedad como el cáncer de mama yo digo que siempre que hay dos escenarios cuando damos el diagnóstico que a veces está la pareja a veces no pero cuando está la pareja este las mujeres obviamente algunas lloran algunas se ponen tristes el marido se queda o el compañero se queda mudo estupefacto y luego cuando esa paciente tú le pides todas las pruebas y vuelven al consultorio entonces al revés el que está triste es la pareja y la que está como un roble es la paciente o sea es increíble como se reinventan y adquieren una fortaleza claro sobre las realidades y el optimismo real porque no es un sueño que le estamos vendiendo que el problema se va a resolver o sea que es una etapa que maduran en pocos días y después obviamente se pone ¿qué es lo que hay que hacer para resolver? y realmente eso a mí me llama la atención me llama la atención la fortaleza ¿qué me dejó a mí? gracias a ti ¿qué me dejó a mí el instante? o sea literalmente mi vida cambió con que me toqué un seno y ¿qué tan rápido puede cambiar tu vida tocándote una parte de tu cuerpo? si eso tocándote una parte de tu cuerpo todo 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 lo demás si yo pudiera decir el regalo que me ha dejado pasar por un proceso porque también era enfermedad para ellos los médicos para mí era un proceso el proceso de vivir una situación de salud porque también le llamaba situación durante todo mi proceso fue el instante me regaló el instante me regaló la mortalidad o sea siempre como que nacemos crecemos y nunca pensamos que nos vamos a morir o sea somos eternos ¿no? y me dijo me dejó el instante me dejó la mortalidad o sea yo yo me puedo morir en cualquier momento ¿qué yo voy a hacer? ¿qué yo voy a dejar? si caminando la calle de repente Dios libró en medio de un infarto ¿qué dejé atrás? ¿cuál es el legado? entonces ¿qué quiero dejar? ¿cómo quiero que me recuerden? a mi madre la recuerda muy lindo porque siempre que me ven dice se nota que tu mamá te crió entonces yo quisiera que mi hijo tenga la experiencia de si se nota que tú eres el hijo de Lili por favor claro que sí definitivamente ese el proceso me dejó el instante aprovecharlo maximizarlo dar lo mejor de mí no dejar que nadie me quite mi paz mía de mi propiedad que me ha costado construirla y vivir la vida el amor como viene sin expectativas más allá de lo que yo puedo entregar yo tengo control de cómo yo me siento y cómo yo vivo mi vida yo no puedo tener control de los demás entonces maximizar el instante y disfrutarlo eso me ha dejado wow fantástico y eso me recuerda que fue un proceso de metamorfosis que viviste así es así es y eso pues sé que lo plasmaste en un conversatorio en una ponencia y quiero que conversemos un poquito antes de cerrar porque este tiempo es súper corto sin embargo quisiera conocer un poquito más de ese proyecto que surge a partir de todo este proceso miren yo soy hija única mamá mi círculo familiar era mi mamá y yo entonces cuando mi madre muere yo me siento sola cuatro años después busco a mi padre y descubro que soy lo encuentro que no lo conocía lo encuentro voy y me le presento en Times Square y le digo hola soy tu hija soy la y esa noche y esa noche yo descubro que soy la cuarta de once hermanos de nueve madre diferente o sea que de repente yo pasé a ser a tener mucha familia pero pero todos viven en otros países y si bien es cierto que uno tiene primos tíos y todo lo demás mamá y papá hermanos es otro nivel entonces a mi yo viví una experiencia del cáncer de mamá sola sola tomando en cuenta ese círculo pequeño sin embargo yo estuve rodeada de personas extraordinarias amigos que nuestra unión fue o sea llegó a otro nivel ya exactamente tuve que decirle adiós a otras personas conocí corazones yo quiero que ustedes sepan que había personas que me depositaban dinero en mi cuenta de banco y yo no sabía quiénes eran personas que llamaban a mi mejor amiga y decían Lidia no va a pedir dinero pero sabemos que necesita dame la cuenta yo conocí otro lado de la humanidad muchísima gente que habló por mí para que me ayudaran y que yo no tampoco me imaginé que había tocado esos corazones entonces yo me propuse bueno más bien yo hice una negociación con papá Dios yo le dije mira oye lo que hay si yo me voy a morir de esta cosa te pido que me concedas todo lo que yo quiero ahora en este tiempo tú conoces mi corazón tú sabes lo que yo añoro dámelo si tú no tienes eso en ese plan sino que tú decidi ponerme la cherry como para que yo me empoderara más entonces yo me comprometo a demostrarle al mundo que yo soy un milagro de tu de ti de ti entonces ¿cómo lo voy a hacer con las herramientas que tengo? ¿cuáles son esas herramientas? las conferencias la comunicación las personas con las que converso siempre entonces metamorfosis es mi lado de la historia que no han conocido es van a ver imágenes que nadie ha visto que solo yo las tengo bueno el doctor ha visto algunas videos voy a contar me voy a a doblar voy a transparentar todo con el objetivo principal de que si en ese salón donde se va a realizar esa conferencia hay mujeres pasando por eso tengan la certeza de que ellos lo van a superar y yo sé que clínicamente hablamos de sobreviviente yo no estoy muy de acuerdo con ese término aquí todo el mundo está sobreviviendo gracias ok yo creo que más bien somos personas que hemos superado una gran prueba entonces el mensaje que quiero dejar es que esto es una prueba que está en ti si la tomas para tu evolución para ser una mejor persona para partir de este mundo siendo una mejor persona porque te dieron la oportunidad suena feo pero es verdad hay gente que se muere de un infarto y cayó y no le dio tiempo ni siquiera de despedirse un paciente oncológico quizás pueda decirle adiós a las personas que ama y recaudar fondos con el objetivo de entregarle 100 pelucas a 100 mujeres de escasos recursos para que eso que yo viví de no verme enferma y de empoderarme a través de eso pues ya lo puedan vivir y si quedara dinero pues entonces dárselo a una paciente de muy escasos recursos hay tratamientos bastante costosos el doctor lo puede decir hay unos que no son tan costosos pero hay otros que sí y con eso con eso que vamos a recaudar en metamorfosis queremos ayudar a más personas valiosísimo y va a ser este este 8 de noviembre en Acropolis Business Mall y pueden adquirir su boleta en tics.do bueno rescatando eso y agradeciendo la presencia de Lili y del doctor en este espacio de verdad este ha sido uno de los episodios más enriquecedores y que me ha dejado una lección de vida que ustedes no se imaginan hay que vivir el presente y el ahora y tratar de dejar un legado entonces decirle gracias por esas informaciones tan valiosas por tu experiencia y por los conocimientos que usted ha compartido con nosotros pedirle a todo el que sintoniza y que mira los miércoles de bienestar pues que nos sigan en YouTube que se suscriban al canal que si necesitan que algún invitado algún tema en particular pues que nos lo comenten en ese espacio pero lo más importante es que nosotros queremos premiar a personas que deseen acompañarte en tu en tu charla Lili vamos a tener unas boletas que vamos a estar rifando lo que tienen que hacer es suscribirse en el canal y comentar en este video verlo y comentarlo entonces necesitamos que desde que salga el episodio que le den para allá y que estaremos acompañando ese día que bueno te auguro muchos éxitos gracias bueno solamente nos resta decir primero gracias doctor gracias Lili por ser testimonio de vida en este espacio que es lo que queremos promover queremos promover el bienestar queremos promover la vida y ustedes son testimonio de que se puede de que es posible y de que cuando se quiere hay muchos recursos que se pueden utilizar muchísimas gracias a ambos y solamente me resta decir primero Jorgelina gracias también a ti por estas por todos estos aportes y quiero también de último y rapidito también reconocer que desde humano están se puede como humano puede apoyar a las pacientes aseguradas que están viviendo este tipo de procesos sí sí o sea humano siempre uno de las brevemente brevemente una de las puntas de lanza de nosotros son las campañas de detección temprana de cáncer de mama nosotros no solamente lo hacemos en el mes de octubre las mujeres tienen mamas el año entero entonces pues pero específicamente en este mes tenemos varios centros aliados en donde todas las aseguradas pues van a tener acceso a su mamografía a su perfil mamario libre de costo por si acaso eso es alguna barrera que le impide hacerse el estudio tenemos estos miércoles de bienestar que van a estar pues enfocados en este tema tan importante y lo más importante el doctor lo comentó ya o sea a través de la cobertura de su gasto médico mayor pues las personas tienen ahora no solamente el tratamiento sino también la parte de la reconstrucción mamaria dentro de de las coberturas a las que puede tener acceso y hay coberturas muy importantes que son dos de los estudios también que nos mandan a hacer a los pacientes oncológicos que es estudios genéticos como el BRCA y el PET control que vamos a llamarle así como un escáner a profundidad de tu cuerpo eso también ustedes lo están cubriendo ¿cuál es eso? ¿qué es eso de ustedes? ¿solo? ya me consta señores no hay excusa y lo más importante no debe haber miedo la detección temprana la prevención es la mayor posibilidad de sobrevivencia si se puede decir así respecto de esta dolencia de esta enfermedad así que solamente nos resta comentarte nuevamente que te toques si eres menor de 40 años que te hagas tu mamografía tu sonomamografía si eres mayor de 40 y recuerda que el bienestar es una decisión que empieza contigo hasta la próxima la próxima